hola amigos buenos días hola buenos días estamos en un nuevo video con Misha y Mari así es amigos aquí estamos muy contentos porque pues es una alegría amanecer todos los días y hasta estirarse dándole gracias a Dios que Dios nos da un día más y pues ya es de verdad con ayuda de Dios para adelante y les cuento creo que la Mari anda con los nervios de punta todavía ya no va a Mar ay que bien bien ando con mis nervios alterados por qué todavía dice por qué miratelo todavía dice por qué y la verdad que ahorita en la mañana he pasado unos nervios que hasta helada helada me puse porque me dice me dice Pablo bueno Mari montatelo después me dice bajatelo porque hoy tú vas a ser mi pilota ay Dios no sé tanto tiempo andar con el pro como nunca nunca le pone uno empeño o en ver o algo donde está el pedal ni nada ay no pero sí me puso nervioso yo venía a mí en asustar afuera ay no que la Mari tenga cuidado para manejar nos va a ir a matar a los dos compadres porque como ella yo miraba que se metía así se le lanzaba y como se hacía para el muerte y asustaba yo bueno pues quiero contarles que la Mari hoy está aprendiendo a manejar carro y es un carro automático un carro que la mayoría de mujeres manejan automático y yo le digo a Mari a Mari fíjate que es muy importante por cualquier necesidad quieres ir a hacer una de tus compras pues te vas manejando tú no estoy yo te vas tú o una emergencia que haya entonces entonces que puede la Mari que puede para no poder que cuando ella ya no puede bajar la llave y que Pablo tal vez anda en su moto bajar la llave y se va con los pataditos cuando su mamá y que Pablo y mi carro se los llevan mi permiso cuando mire yo ir con todos los niños ay y también mejor que aprendan así cuando uno no está a copia usted ella los lleva ajá fíjense que hay muchísimas mujeres que pueden manejar hoy carro aquí en la aldea y Mari que está pasando le digo tienes que aprender tú también te voy a enseñar y hoy empezó su primer día de clases ya verá les vamos a compartir un video ahorita ya puede ponerlo en neutro ya puede ponerlo en en la D para adelante cual más Mari? y retroceso que letra es? la R allá viene jajaja y que más? y antes de parar tiene que ponerse en mi tente o si uno va a girar a la derecha derecha o algo así no me acuerdo derecha y haciendo la izquierda hasta? jajajaja jajajaja como dijo la tía Rosme le voy a poner papelitos cual es la derecha y cual es la izquierda jajajaja para aprender a manejar lo que más risa es que cuando hay que hacerle para la derecha para la derecha y señando la mano izquierda esta es la madre jajajaja y no mira que cuando fuimos a la nueva un día y me dice en moto para la izquierda para la izquierda yo para la derecha es que ya cuando uno está así nervioso no hay ni donde agarrar en moto jajajaja 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 porque había muchas motos paradas y estaba un semáforo y me dice el yo no creo que hagas que ir para la derecha pero ir para otro lado jajajaja se estaba perdiendo jajajaja jajajajaja no me imagino que va a hacer al día cuando mira no va a manejar el carro va a decir yo prefiero caminar no le vamos a decir porque si le decimos va a decir ay no me da miedo mejor no me voy jajajajaja jajajajaja no pues hoy es un nuevo día para Mario y pues ánimo Mario yo sé que vas a prender ella prendió más que todo si ahorita miren ahorita donde parqueo el carro miren ella lo dejó parqueado le dije todavía estás un poco al centro de la calle que hizo se retrocedió un poco ahora dale para adelante le dije y ya se quedó brillado te das cuenta que piensas cuesta o no cuesta ahorita que yo voy comenzando si siento que me cuesta porque yo siento que no voy a caber en un espacio yo siento que me voy muy a la orilla o si no muy al centro no no doy todavía el espacio para mi ajá se siente raro pues claro se siente raro pero ahí vas poco a poco aprendiendo a manejar carro después va a prender la micha ah si a mi se me gustaría prender si y tiene que ir la facilidad con davy ajá que davy tiene carro pero es un automático un mecánico si no hubiera sido yo pero ese es el mecánico de davy ajá es que automático bueno yo siento que es lo mismo porque igual lo mismo que vas a hacer en el automático vas a hacer en el mecánico de timoniano y este mucho para las orillas no para el centro poner pide vía poner todo eso es lo mismo la que ya puede manejar automático pues se le hace fácil aprender el mecánico que es de cambios es que lo como les digo verdad yo siento que mi espacio pues en moto si puedo pero en el carro yo siento que yo siento que voto para la a otra persona que viene con otro vehículo eso es el mio que a veces me da bueno y tienes razón porque como las llantas del carro son un poco anchas son anchas entonces hay que tener cuidado calcular va si la marie hubiera prendida en el carro de davy davy le hubiera ay marie con que no la hubiera dado tu pie doy bueno que bien si vamos pues les contamos que pues vamos a pasamos traiendo a lucia y vamos a ver si esta rosita disponible hoy para llevarla porque porque vamos a llevarla a ver si en cuanto le arreglen sus dientes pues pero no se si hoy estará libre o le toca clases hay que tocar el timbre jejeje tic trust me pasamos unos dias lucia buenas dias pasamos con permiso lucia Que bonito Ay Dios, y que tal Lucía Como amanecieron hoy Muy bien, con ganas de salir Decíamos, bueno los niños No se van a poder salir Decíamos porque ya cerramos Pero que si por allá se escapan Y es que el alambre ahí está bien Y yo lo compuse a traer el alambre Para que se une bien pues otra vez Como ellos pasaron Bajaron alambre Por lo de ellos siempre Como son niños, ¿verdad? Buscan un espacio de donde Más el niño especial Hay Dios Eso Tienen que tener mucha paciencia con él ¿Cerra la puerta? Él no hace casi No hace casi no De veras Lucía te voy a decir algo Fíjense que Como ustedes saben La Beatriz No la puede dejar encarcelada A Lucía mientras ella sale Va porque no es así Si la puerta se queda cerrada Así como la ven Con su pasador Y todo Pero Doña Beatriz Se sale para afuera Va a echar sus paseos En la vecina De la casa de Hilda Sí, porque como digo Yo estoy aquí Hay vecinita Muy cerca Entonces ella como Ella va a ir a pasear Con doña ¿Cómo se llama doña? ¿Cómo se llama doña? Doña chica Doña chica Y ella le digo yo No te vayas a tardar mucho Le digo yo Cuando yo estoy aquí Andate echando tu paseo Pero está cerca Yo salgo al camino A verla Y ahí viene A veces me dice Ma Me dice La señora vende hierba Me dice Vaya ahorita voy a comprar Loli Es verdad Ella chica Sí, ella Vende hierba Cejotes Todo eso Ella me ofrece Yo los compro Sí A coma tres quexalito Vale Se ahorra bastante Sí Se ahorra A andar comprando Pollo Así chorizos Todo eso Que valen Diez En diez quexal Me compro unos Cuatro Un manojo de hierba De verdad De veras Y sale una porción De comida Para dos veces Ajá Sí Ajá Bueno Este aclaramos Estas cositas Va porque Como la han capturado Allá en otros videos Ahí con un muchacho Que siempre llegan De Hilda Ah sí Y pues Ustedes saben La Lucía No la puede tener Amarrada Siempre te sale No puede Y imagínese Yo le digo No te vas Ella se enoja Se enoja Quiebra los platos Porque no le doy permiso Pues ya que Quiere ir a visitar Doña Hilda Andate un ratito Le digo Pete Venir Le digo Así cuando Hacen venta De ellos Me dice Ella Ellos Quiero un taco Andá Ve Le digo Y oí Contenta Se va La Beatriz Por ir a pasear Por ir a pasear Entonces le digo Andate Cuando miro Me dice Ella Ahí está Y como ella hace Así A veces tamalitos A veces chichitos Ella me dice Que quiere Eso Vaya Y lo voy a Comprar Ahorita Le compré Unas porciones De Empanadas Le compré El domingo Le compré Porque ella quería Le dije Y ella pidió Con chile ¿Le gusta Comer chile Poña Beatriz? Sí Buenos días Le gusta Comer chile Le hecha chile A su comida Sí ¿Qué tal está el nene? Bien Está bien Hoy lo miro Bien llenito Sí Yo le doy comida ¿Se acuerdan? Hace como Unos seis meses O siete meses Estaba delgadito Pero hoy lo miro Bien gordito Amar Chulo está ¿Tenés la chicha? ¿Ya no? Sí Bien Para ti Toma chicha ¿Tenés la chicha? 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 Con el bote de leche Ayuda bastante Porque yo le doy Con su cafecito Así a tol En este Caparina Ahí tengo Tres bolsas De caparina Que eso Los hago En la mañana Para que ellos Yo les debo No se tiene pelas Les doy a tol Con el bote de leche Que ellos me regalaron Cuando me mandaron Eso le echo yo a tol Y eso le ayudan También bastante Una chicha Y cuando no hay Yo les compro Esos de bolsitas Que valen 5 Las chichitas Sí ¿Eso va a ir a gallina? Ajá Y eso hago la De gallina Es que quiere su gallina Es que el carro va ofreciendo gallina Sí, como le digo Aquí pasa de tol Quiere de todo Quiere gallina Quiere un montón de cosas Ajá Y ahí lo tengo recomendado Con la Hilda Y ella fue ahí con doña chica Y ella me dijo Mire, mire doña chica Yo viera que usted Ya no me compra un coche Le dije Ay, mija Es que no tengo dinero Me dijo Ah, mire pues Le dije yo ¿Será que usted me da permiso Por tener mi animalito aquí? Le dije yo Para mientras Quien lo compra Va a traértelo Me dijo Y aquí déjalo Yo aquí le voy a dar maíz Y te lo voy a dar Pero yo llevo maíz Para que ella me hace favor Le dan Y ahí lo tengo con doña chica El coche ¿Cuántos tenemos? Eh, dos Dos Este Dos Sí, lo que pasa es que Doña chica como ellos El terreno de ellos es grande Sí Y Es que Es que Sí ¿Cómo es eso? Da pena porque como Aquí no hay zacate y demás Tienen arbolitos Ellos escarban debajo Ajá Como son animalitos Ellos quieren comer Ajá 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 Ajá